Hola amigos, les saluda Rosa Luz, la voz morena del Perú, embajadora de nuestra música peruana, la gastronomía y el pisco. En marco del Bicentenario, quiero brindar por este gran libro de la cocina peruana de Misia Peta. Nuevamente en circulación, podemos tenerlos en nuestras manos, hacer la delicia en los paladares de nuestra familia. No tienes que ser un chef profesional, solamente saber leer e interpretar esta maravilla de la cocina peruana. Misia Peta, sazón que se respeta. Adquiera la edición especial del Bicentenario del libro de cocina de Misia Peta. Esta obra es en reproducción facsimilar de la primera edición publicada en 1960 por el Bicentenario. Y hoy, en esta misma coyuntura, ya está en el mercado nuestro querido libro Cocina peruana de Misia Peta, sazón que se respeta. Cocina peruana de Misia Peta, el auténtico sabor peruano. Y es de Editorial Mercurio, del Grupo Rivera. ¿Para qué más familia? Lima está de fiesta, la canción criolla se viste de gala. Que con sazón y receta, de nuestra gran Misia Peta, le dieron fama a la cocina peruana. Ay, 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 Perú.